Todos estamos expuestos a la picadura de un arácnido. Sin embargo, y sin importar que nuestro estado de salud sea bueno, algunas mordeduras de arácnido suelen ser mortales. Tal es el caso de un guanajuatense quien junto con su familia radicaba en el municipio de Salvatierra. El pasado 10 de junio, cuando una araña violinista mordiera el brazo derecho de un hombre de 50 años de edad, las autoridades sanitarias de Salvatierra, Guanajuato, informaron que al no recibir atención médica inmediata, el veneno de dicho arácnido generó un grave daño en sus tejidos, riñones, pulmones y el corazón, por lo que el paciente falleció un día después de la intervención médica. La hija del paciente informó que ya antes su padre había sido picado por arañas y aunque presentó hinchazón en el brazo, no le tomó la importancia que se merecía. Únicamente ingirió un antiinflamatorio. Sin embargo, durante la noche, el veneno logró generar necrosis en dicho brazo, por lo que por la mañana decidieron acudir al hospital de emergencia. Las autoridades recomiendan no tomar a la ligera este tipo de incidentes, pues no sabemos a qué tipo de arácnido, alacrán o insecto nos enfrentamos. La mordedura del arácnido violinista puede causar llagas en la piel y en algunos casos como este, la muerte. Tras una mordedura, se aconseja lavar bien la zona del piquete, aplicar hielo sobre la herida y acudir al centro médico más cercano, pues la automedicación podría ser contraproducente. La araña violinista suele habitar en lugares que han permanecido sin cambios por mucho tiempo, como cobertizos, áticos, bodegas y otros lugares generalmente oscuros y polvorientos. Cuando están al aire libre, prefieren permanecer entre la madera apilada o grietas. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Axel López, informó Eduardo Ramos.